Soy Rigoberta Menchú Tum. Nací en Chimel, una aldea que actualmente tiene solamente ocho familias viviendo allí. Es un bosque nuboso, donde nosotros crecimos bastante lejos de las ciudades, las áreas urbanas. Sé cómo caminar en la montaña sin zapatos, sé cómo trabajar la tierra, sé cómo cultivar la tierra. Pero también yo nací en una familia pobre, sin todos los lujos que hay en las grandes ciudades. Sin embargo, mi familia es maya. Hola, Rigoberta. Mi nombre es Isabel. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu mensaje. En alguna ocasión usted ha indicado que la paz no es únicamente la ausencia de guerra. ¿Qué es la paz para usted? Yo creo en el ser humano y creo que el ser humano sí puede cambiar cuando quiera y sí puede quitar pretextos, ¿verdad? De ignorancia, de desconocimiento o de cualquier forma que justifique puede mejorar eso en áreas de conflictos. Veo los dos lados armados y digo, las armas se hicieron para matar, no se hicieron para ningún bien. Y completamente lo corroboro en ese momento solamente que las armas por sí mismas no matan, sino matan las personas que están detrás de cada arma. Entonces tengo mi fe en esas personas que están detrás de cada arma. Y de esa manera trato de ser parte del diálogo, la mediación de conflictos, ser testigo de honor de un diálogo para que se cumplan acuerdos, se firmen acuerdos. Pero yo siempre digo, el silencio de las armas no es el problema. El problema es cómo quedó la persona que mataba con arma y ahora que no tiene arma, ¿con qué otra cosa va a cambiar su vida? Y por eso los procesos son muy largos. Cuando vemos la paz en Colombia, ha costado mucho, mucho. Hemos rescatado prisioneros de décadas, no prisioneros de un día ni de dos días, no de 14 años, de 15 años, prisioneros de guerra. Y que se entregó a su familia cuando su familia ya ni lo reconoce. Sus hijos ya eran grandes. En fin, creemos en el diálogo, pero sabemos que la transformación de ellos no es el arma. La transformación es la persona que está ahí. Entonces son procesos muy complicados. Si hubiera equilibrio entre las personas, habría respeto mutuo, habría reciprocidad. La reciprocidad es, te ayudo y me ayudas. No solo pedir, hagas por mí, sino tú, por ti hoy, por mi mañana. Esa conciencia de que nos necesitamos todos. También ese respeto mutuo nos hace posible conocer a las otras personas, a las otras especies, porque los respetamos. Pero se han perdido esos principios y valores. También para mí la paz es como crecer mucho en valores y principios. Si no hacemos eso, ningún arma nos puede solucionar los problemas. Luego las guerras no nacen por sí mismas. Las guerras nunca nacen por una causa bonita. La guerra nace por el arrebato de los bienes de la madre naturaleza. Por el petróleo, por el oro, por la plata, por los químicos que están bajo la tierra, por la riqueza natural que tiene el planeta. Saquearlos es un daño al futuro, porque los que se enriquecen con eso ahora, en poco tiempo serán difuntos. No estarán aquí, pero dejarán un mundo desolado. O sea, esa falta de conciencia del ser humano, del que no le pertenece ni las vidas futuras, ni el planeta en su totalidad, esos provocan las guerras. Yo solamente me amparo en que la paz para mí es educación, es cultura, es armonía, es convivencia pacífica, es diálogo, es negociación, es solución política a los conflictos, es relación bilateral, es multilateralismo. Por eso creo que lo mejor que hizo la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial es crear las Naciones Unidas como símbolo de multilateralismo. Entonces, para mí, paz también es el respeto a la autonomía, la autodeterminación de los pueblos y sus lenguas y sus culturas. Entonces, en pleno siglo XX, parecía que llegábamos a un punto de civilización vivible. Pero cuando vemos que nacen nuevos conflictos, realmente es frustración. Pero como no es un asunto personal, sino es un asunto global, entonces nuestra misión es inyectarle a la humanidad nuestros principios y valores que no creemos en la guerra. Yo no creo en la guerra. La guerra es sucia, la guerra es muerte, la guerra es destrucción y nada más. Quien lo ejerce no es honorable, ¿verdad? No debe ser honorable.